Música Detrás de mis palabras estás tú Y no te das ni cuenta No guardo nada que no hayas tocado tú Pasa y cierra bien la puerta Y no sé dónde colocarte para que te veas 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 Repleto de semillas, volví a ti Seprado de argumentos, si me despisto un poco no encuentro la luz Me arrasa el momento y no sé dónde colocarme para que me veas 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 Comprano tu lengua como un animal Me trago tus verdades, te mando besos que no sé si llegarán A volar tus soledades, no sé dónde colocarme para que me veas 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 No sé dónde colocarme para que me veas